Era una vida tan normal, estaba yo caminando por ahí Y de repente llegaste, flaquita te juro el cora me robaste Ahora estoy tan confundido, mi corazón roto, late otra vez De donde saliste no tiene sentido, me dejaste el mundo al revés Adicto a tu boca, te pongo bien loca, disloca mi pecho de roca Me toca y la cordura se vuelve poca, ya tú sabes lo que quiero y soy loca Solo vete conmigo, dos pasitos cortos somos que persigo Y otra vez me tienes a las andras, chica te quiero hasta en las tostadas Honey, ah, quiero, ey, que me lleves al cielo Porque tienes, ah, de eso, ey, que yo, ah, quiero en exceso Mami, no hay nadie como tú, que me chequee como tú Baby, como te digo que eres tú, ma La tierna, ella está malandro, yo Vino a curar a lo que otra jodió Puede ver lo que otra no vio Y como no, si solo me sonrió Mami, dame la mano, yo te llevo al infinito Perdón si te canto y no te resisto Sabe la clave de su cuerpo, la llave Posiblemente al cielo la lleve con un besito Me tiene loco su pelito corto Y su cuerpo todo carlos, esto es un delito Si la beso me derrito, yo sin falla lo repito Te permito, tréeme bien, guap Kid, honey, ah, quiero, ey, que me lleves al cielo Porque tienes, ah, de eso, ey, que yo, ah, quiero en exceso Mami, no hay nadie como tú, que me chequee como tú Baby, como te digo que eres tú, ma Adicto a tu boca, te pongo bien loca Disloca, mi pecho de roca me toca Y la cordura se vuelve poca Y ya tú sabes lo que quiero, si hoy, ah, te quiero pa' mí Yo te cuido, mami, solo muevelo así Con ella me la paso, bien, sí, money Pero solo digo que Honey, ah, quiero, ey, que me lleves al cielo Porque tienes, ah, de eso, ey, que yo, ah, quiero en exceso Mami, no hay nadie como tú, que me chequee como tú, ma Que me chequee como tú, uuuh, 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 uuuh Baby, como te digo que eres tú, ma Baby, como te digo que eres tú, ma Ah, sumas para omor Hay, hey, 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 hey Gracias por ver el video